Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La vitamina D y tu salud. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte hoy brevemente de la importancia que tiene el tener suficiente vitamina D en el cuerpo. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Dentro del campo de la medicina, pues hay mucha gente dedicada a tapar los síntomas, o sea, te duele la cabeza, pues aspirina, se te inflamó el cuerpo, pues cortisona, si tienes infección, pues antibiótico, lo que sea y está casi todo el mundo dedicado a manejar el síntoma. A mí me interesa mucho manejar la causa, porque siento que es más importante manejar la causa de algo para evitar el síntoma y no tener que manejar el síntoma. No sé qué te parece a ti, pero es lo que me parece a mí. Ahora, la vitamina D continúa saliendo nuevos estudios clínicos que confirman una y otra vez que la falta de vitamina D, la deficiencia de vitamina D es uno de los problemas más serios que existe en el planeta tierra. Gran parte viene por el tema de que ya la gente no toma el sol. La vitamina D se llama la vitamina del sol y viene por la acción del sol sobre la piel, ¿no? Pero para que sepas cuánta vitamina D debes tener, lo primero que debes saber es que la falta de vitamina D está muy relacionada a problemas de los riñones. Se han hecho estudios donde se ha visto que prácticamente todas las personas que tienen problemas con los riñones, la enfermedad de los riñones que termina en diálisis, ese tipo de cosas, pues todos tienen unos niveles de vitamina D excesivamente bajos, pero ¿Qué pasa? Todos los que tienen problemas con los riñones tienen una alta incidencia de problemas cardiovasculares, o sea de problemas del corazón, corazón y sistema circulatorio. O sea que tanto las personas que tienen problemas de riñones como los que tienen cardiovasculares, todos han sido ligados a una deficiencia de vitamina D. Resulta que ya se descubrió que la vitamina D tiene un efecto que suprime, suprime el sistema nervioso pasivo, que es la parte del sistema tuyo que repara el cuerpo, que combate el cáncer, por eso es que la deficiencia de vitamina D trae también una relación con exceso de cáncer. Así que básicamente tienes que cuidar tus niveles de vitamina D, pero para que tú sepas no te dejes guiar por lo que te va a decir un examen de laboratorio común. Los exámenes de laboratorio común te dicen que los niveles de vitamina D deben ser, según un examen de laboratorio común deben ser de 40 a 60 nanogramos por mililitro, eso es lo que recomiendan por ahí ¿ok? La realidad es que eso está incorrecto, ya los estudios han demostrado que el nivel correcto para evitar problemas de los riñones, problemas cardiovasculares y problemas de cáncer, el nivel correcto tiene que ser de 50 a 70 nanogramos por decilitro y si hay una condición de cáncer, si es para cáncer, para combatir el cáncer debe ser de 70 a 100 nanogramos por decilitro. Así que esto sería para el cáncer y esto sería para la salud ¿ok? Hasta que tú no tengas esos niveles de vitamina D de 50 a 70 en tu examen de laboratorio, no puedes estar seguro de que no vas a tener problemas ni con los riñones, ni cardiovasculares, ni con cáncer y si estás bregando con un problema ya de cáncer debes tratar de mantenerlo entre 70 y 100 porque la vitamina D es anti cáncer. Ahora, la prueba correcta para hacerse de vitamina D hay dos pruebas, hay una prueba que se llama 1,25 OHD y hay otra prueba que se llama 25 OHD. Esta que está aquí no es muy exacta, así que no aceptes esa prueba ¿ok? La prueba que tú necesitas para saber realmente los niveles de vitamina D que tienes en tu cuerpo disponible en la 25 OHD y está disponible en todos los países, lo que pasa es que a veces venden estas más barato y entonces pues te quieren empujar esa, pero la realidad es esta, si mantienes tus niveles de vitamina D en ese rango de 50 a 70 nanogramos por decilitro, mantienes la salud y si tienes cáncer o tienes alguien con cáncer lo mantienes en 70 a 100, eso es lo que refleja la ciencia y esto yo te lo comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.